Bueno, llevamos 52 comparendos desde la medianoche. Estos comparendos, pues básicamente, se han desarrollado en todo el área metropolitana. Decirle que de esos comparendos, el gran número que se reporta, está dado precisamente a que los ciudadanos están haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle. Dos, un tema bien importante, es el tema relacionado sobre los ruidos, a los cuales la comunidad ha estado llamando, la patrulla efectivamente ha llegado, y allí se ha generado ese comparendo. Pero más allá de pensar en la cantidad de comparendos, yo creo que aquí hay algo muy importante, y es que verdaderamente el ser humano tiende a regularse con esta nueva implementación, con este nuevo Código Nacional de Policía, y es lo que buscamos. Tres maneras muy fáciles de que la gente acceda al Código Nacional de Policía, ya se encuentra en Internet. Tres, los que tienen celular pueden descargar el aplicativo, ya lo tenemos en el aplicativo. Y tres, desde el 123, todo el equipo implementado del Código Nacional de Policía va a estar de servicio en el Centro Automático Despacho. Esto quiere decir que cualquier persona que quiera llamar al 123 va a encontrar una respuesta, alguna dificultad que tenga acerca del Código Nacional de Policía. Serían como las tres estrategias que en estos momentos estamos manejando. Aparte de eso, desde el nivel central y desde cada uno de los departamentos y metropolitanas, tenemos en estos momentos un puesto de mando unificado, un PMU, donde tenemos todos los implementadores a nivel nacional, que cada vez que se va generando un procedimiento y van teniendo alguna dificultad, pues para todos esto es nuevo. Y aquí lo que necesitamos es arrancar. Pero más allá de arrancar, poder llegar a esa socialización, a que el ser humano verdaderamente entienda que aquella conducta que muy seguramente estaba realizando en otrora, hoy realmente esta conducta está tipificada como una conducta contraria a la convivencia. Eso, digamos, de manera generalizada frente a parte de lo que llevamos en la aplicación al Código Nacional de Policía.